Como siempre hemos recomendado lo importante antes de ingresar a una gruta o un cenote que son lugares de mucha energía para los mayas igual para nosotros es conservar un buen pensamiento y una oración en el corazón no es necesario traer una ofrenda tan grande no hay ofrendas pequeñas ni grandes lo importante es traer una ofrenda y que mejor que una oración y un buen pensamiento antes de entrar a un lugar tan sagrado como las grutas de Zapna aquí en Tecó El municipio de Tecó es uno de los 106 municipios del estado mexicano de Yucatán su cabecera municipal es la localidad homónima de Tecó el nombre de municipio Tecó significa en lengua maya lugar del tigrillo donde te significa lugar o de aquí y co significa tigrillo o puma el municipio de Tecó colinda al norte con timucuy al sur con chapap al oriente con cusamá común y tequit y al occidente con los municipios de abalá y sacalum la región corresponde al hoy municipio perteneciente al casicazgo del aquinchel antes de la conquista de yucatán después de la conquista se estableció el régimen de las encomiendas entre las que estuvieron la del francisco raimundo gonzález con 183 indios a su cargo bueno en esa época así le llamaban en 1706 y por eso hoy visitamos Tecó para conocer una de las grutas más impresionantes y contar algunas de sus leyendas vivas estamos ingresando empezando al palacio municipal de Tecó a mi espalda murales impresionantes que cuentan la historia de Tecó pero aquí a la izquierda tenemos algo muy particular una escalera de caracol conservada de hace miles de años una arquitectura preciosa obviamente ya no está en uso pero podría estar en uso hola que tal amigos como están bienvenidos al último vídeo de esta temporada de leyendas de yucatán nos encontramos en Tecó en este hermoso municipio visitando esa gruta que se llama Zapná Zapná significa casa de cascabeles o casa de reyes aquí hay 13 cenotes pero lo interesante es que los cenotes son subterráneos vas a atravesar una hora y media aproximadamente de gruta atravesando pasadizos y conociendo muchos cenotes y la historia que todos ellos llevan además vamos a conservar la naturaleza porque esto es por medio de la gente de Tecó que va cuidando el medio ambiente así que amigos acompáñame a este último vídeo de esta temporada 6 aquí por leyendas de yucatán vamos pero antes de iniciar nuestro recorrido nos vamos rumbo al mercado porque tenemos hambre y tenemos que comer una deliciosa comida como en todos los municipios los mercados son muy importantes gracias por el intercambio de comida y de bienes y servicios aquí se dan y además es delicioso así que amigos les invito a probar la comida de este delicioso lugar aquí en Tecó yucatán que hay que hay que hay que más hay aquí se puede se puede acá una vez una vez La tierra ya podríamos Tenemos alimentos de relleno con mucho de pollo, de carne, comida de huevo Enganadas de queso y de carne, comida de huevo Buenos días, unas empanadas de queso Dame dos por favor Y ahora sí, luego de esa deliciosa comida y ese refresco Pues nos dirigimos hacia las grutas que tanto nos han comentado Y que tantas leyendas tienen en su interior Así que amigos, acompáñenos ya con la panza llena Estamos en la primera etapa de aquí de las grutas de Sabna Que tiene una bóveda, pues algo baja, hay que tener mucho cuidado de caminar Ya nosotros estamos listos para iniciar el recorrido Que es bastante largo, hay que tener algo de condición física Pero igual es un recorrido que se puede hacer con la familia Vamos a ingresar con mucho cuidado Más allá de que creas o no creas Es muy importante respetar la cultura maya Y es por eso que iniciamos el recorrido con mucho respeto Siempre teniendo mucha precaución por el lugar donde andamos Y respetando cada uno de los lugares a los que estamos yendo Amigos, acompáñenos Vamos a seguir avanzando poco a poco por aquí Por este camino donde ya se hace más y más inclinado para poder cruzar Hay muchas estalactitas, estalagmitas Y como siempre, pues hay que tratar de conservar todo esto para bien Porque hay muchos animalitos que aquí viven y hay que respetarlos Se recomienda mucho también entrar con su propia lámpara Una lámpara que alumbre bastante bien Y pues tratar de cuidar Vemos algunas pinturas de gente que ha vandalizado el lugar Eso hay que evitarlo y hay que cuidar muchísimo Esta cultura maya para que muchas más personas puedan conocer, aprender y compartir sobre esto Así que vamos amigos, a seguir por aquí Nos topamos con esta estalagmita que ya no está viva Aquí la explicación Cuando una estalagmita deja de brillar Es porque ya dejó de crecer Y se le llama normalmente que ya no está viva Por diferentes procesos Los más comunes es que la gente llega y los toca Entonces algo de la grasa que nosotros tenemos en el cuerpo se le pasa Y eso hace que empiece a repeler el agua Recordemos que las estalagmitas y las estalactitas crecen Por la filtración del agua que trae bastantes minerales Y que se van acumulando Esto tarda miles y miles de años en formarse Y probablemente esto era una forma como de una columna más o menos Porque está bastante grande Pero pues lamentablemente dejó de crecer Y ahora se quedó con esta particular forma De una columna cortada más o menos Pero hay otro tema también muy interesante Que pueden observar De este lado Por acá Podemos ver Algunas caras Algunas formas Curiosas De la De esta estalagmita Entonces aquí las personas les llaman paraedolia Paraedolia es ese proceso Podríamos decir como que de imaginación Donde uno puede ver formas, figuras, caras En diferentes lados En este caso entre las piedras Y podríamos decir que hay figuras ahí Que nos están observando Entonces ahí es donde las personas dicen que los duendes Los aluches Los dueños de las grutas son los que nos observan Que estamos haciendo y aquí entramos a esos lugares sagrados Para aprender O para destruir Así que amigos Vamos a continuar nuestro camino Por acá Y es así Que caminamos en la oscuridad Sin miedo Porque estamos respetando Todo lo que nos han enseñado Las leyendas de Yucatán Vamos a descender Un poquito más Para alcanzar Uno de los primeros cenotes De los trece cenotes Así que con mucho cuidado Como siempre hacemos esto Acompañados de personas que saben Lo que estamos haciendo Para no cometer ningún error Y pues si te gustan las exploraciones Y las cosas extremas Las aventuras extremas Aquí en la gruta de Sapna En Tecó Pues te la pasas a todo dar Con mucho cuidado Ah, tienen los agujeros Para ir bajando poco a poco Muy bien Se ve un poco complicado Pero no es tan complicado Como parece Cuestión de pisar en el lugar Correcto Paso a paso Hemos descendido ya A este increíble lugar Donde la paz y la tranquilidad Se respira Según las leyendas De los triguos mayas Hemos llegado al inframundo A Xibalbá A través de las grutas De los cenotes Y de la sagrada Ceiba Y es impresionante Toda la vista que tenemos Porque al fondo Podemos observar Este árbol sagrado De los mayas Que las raíces Nos adentran A este impresionante lugar A esta gruta Que contiene un cenote sagrado Al que vamos a conocer En un momento más Dicen que la mejor manera De recargar sus energías Es abrazar un árbol Y aquí nos encontramos A la raíz Ahora sí que a la raíz De un árbol de Ceiba Un árbol sagrado Para los mayas Que representa Todas las partes Que era el mundo Y la cosmovisión Para ellos Para el inframundo Y para el mundo Donde ellos vivían Y el mundo de los cielos Estamos en las raíces De este árbol Que además Representa la raíz De la cultura maya Que aún vive En cada uno de nosotros Que nos interesa Conservar Y compartir La cultura maya Tiene mucho significado Además De que son 13 cenotes En la gruta Y el 13 Es el número sagrado Para la cultura maya Del 13 Se basa toda la numerología Donde fue creada Pues muchas partes De la arquitectura De todas las edificaciones Por ejemplo En Chichen Ita Aquí en esta bóveda Que ha colapsado Que es la entrada A un cenote Esos lugares Son tan sagrados Para la cultura maya Que no cualquiera Podría descender Se necesitaba De muchas razones Para poder descender Al inframundo Que es el lugar Donde gobernaban Los dioses de la muerte Entonces Cuenta la leyenda Que hace muchísimo tiempo Habían unos hermanos Que se querían mucho Pero al mismo tiempo No se llevaban tan bien Estos hermanos Se enamoraron De la misma mujer Ella pues Les dijo que Si hacían una batalla Entre ellos dos El que sobreviviera Pues se iba a quedar con ella Iba a ser el amor De su vida Pero como son las cosas Se realizó la batalla Y los dos murieron Al momento de bajar Al inframundo Que es un lugar En el que estamos ahorita Pues los dioses de la muerte Les dijeron Que no podían estar los dos O se quedaban los dos O salían nuevamente Así que Les dieron la oportunidad De salir nuevamente A la vida Y en forma de árbol Ellos hasta el día de hoy Siguen creciendo juntos Y uno es venenoso Y uno es la cura Del venenoso Estamos hablando De la leyenda Del Chacán Y el Chechen Que estos árboles Crecen juntos En el monte En el bosque En el monte Como ustedes lo conozcan Pero cuando pasas cerca Del Chechen Que es un árbol Que tira una pelusa O una corteza Que se va cayendo Cuando te cae En la piel Provoca irritación Y es venenoso Pero la manera de curarlo Es que cerca del Chechen Crece un árbol Que se llama el Chacá Por eso dicen Que son hermanos Eran los hermanos guerreros Que salieron del inframundo Y con el Chacá Te curas las heridas Que te puede provocar El Chechen Además de eso Nos han comentado Que en este lugar Hay los famosos aluches Los aluches Es un tema muy especial Es un tema De la mitología maya Muy especial Que ha tenido Muchos cambios Y adaptaciones Podríamos decirle En el caso De que muchas personas Los ven como si fueran Algunos duendes Otros los ven como si fueran Dioses O simples figuras De barro Lo importante De los aluches Es que debemos De respetar El entorno En el que ellos viven Que pueden ser las cuevas Y es ahí Donde sale la leyenda De la aluches Cuentan las personas Antiguas Que hace mucho tiempo Ellos ya vivían Aquí en el lugar Y fuimos nosotros Que llegamos Y ocupamos El lugar donde ellos viven Por eso ellos Empiezan a mover cosas Empiezan a hacer Sus travesuras Porque se están Mostrando como son Están diciendo Ey Tú llegaste a mi hogar Y tú llegaste A invadir mi hogar Entonces tienes que Tienes que respetarme Y por eso Se empiezan a poner ofrendas Otra de las historias Dicen que Los aluches Pueden ser convocados Por medio de figuritas En una ceremonia Muy especial Las figuras Tienen que ser De barro De madera O de piedra Y pues por medio De una ceremonia Muy especial Que hasta el día de hoy No se sabe exactamente Qué es lo que tiene que hacerse Porque estas leyendas Van pasando De generación en generación De manera oral Y se van adaptando A las situaciones A la modernidad Es más Se adaptan Hasta de municipio Y es por eso Que va variando El tema De la historia De los aluches Lo importante Es respetarlos Y si tú vas a entrar A una gruta A un cenote Tienes que saber Que vas a entrar A la casa De una aluch Y que probablemente Seguramente Te van a estar vigilando Qué vas a estar haciendo Por eso es importante Respetarlos Y dejarles una ofrenda Si no traes nada contigo Puede ser Haz una piedra Una piedra La tomas Pides un buen deseo Y pides En una oración Que te cuiden A la entrada Del lugar La dejas en la entrada Del lugar Y con esto Pues tú ya estás pidiendo Permiso para entrar Y estar en paz En los lugares Como estos Así que amigos Vamos a descender Un poco más Para conocer un cenote Con unas aguas Sagradas A las que no No ha ingresado Otra persona A bañarse Así que vamos a descender Un momentito más Aquí por leyendas De Yucatán Sujujá Es el agua sagrada El agua inmaculada Agua virgen Que los mayas Tenían Muy especial Para sus ceremonias Que hoy Vamos a encontrar Aquí En este cenote Amigos Hemos descendido A uno de los cenotes De aquí De la gruta Y déjenme decirles Que es un agua Cristalina Es un agua sagrada Es un agua Muy especial A la que debemos De respetar Mucho Por lo tanto Una manera De respetar el agua Es tomar un poco Inclinarse Tomar un poco Y Cuando digo tomar un poco No es beberla Es tomar un poco Con la mano Y ponerla en la frente En señal de respeto De que estamos aquí Para cuidar el lugar De que no vamos a entrar A destruir Y que vamos a compartir Toda la sabiduría Por medio de las leyendas Para poder Llegar a más personas Y que más personas Respeten la cultura maya Nos cuentan Sobre las grutas Y el agua Que fueron muy importantes Para la cultura maya Para que se establezcan Y para que crezcan A tal grado Que podrían desarrollar Muchas ingenierías Es por eso Que el agua Fue primordial Para esta cultura El agua Aquí en Yucatán No se encuentra En la superficie Se encuentra En la parte de abajo En estas grutas Y se llaman cenotes Cuando cae el meteorito Hace muchos millones de años Que extingue a los dinosaurios Trae consigo Muchos minerales Que no existían O eran muy poco En la tierra Eso hace que cambie La morfología De las piedras Y se vuelan En piedras calizas Que pueden ser Impermeables Con el agua Es decir Conservan El agua En su interior Por eso Hay ríos subterráneos Porque el agua Se conserva mucho Antes de llegar Al mar Y por eso Yucatán En donde cayó El cenote Alrededor Se formó Algo que se llama Al día de hoy El anillo de cenotes Que incluye Varios municipios Que tienen lugares Hermosos Y privilegiados Como aquí En Teco Y por eso Es muy importante Cuidarlos Mantenerlos Conservarlos Porque la contaminación Está llegando Hasta los puntos Más importantes Y pues no queremos Tener aguas contaminadas Por eso Las leyendas de Yucatán Nos hablan De un guardián especial Que tienen los cenotes Por eso hay que andar Con mucho cuidado Chucán Es una serpiente Que muchas Han visto Han habido Muchos avistamientos Aquí en Teco Sobre Chucán Chucán La describen Como una serpiente Muy grande Del tamaño Del tronco De un árbol Con la cabeza De caballo Que tiene crines Crines es esta caballera Que cuelga en los caballos Y que además Se guarda O vive En las cuevas Donde hay agua Porque Chucán Cuida el agua De los cenotes Entonces es importante Que cuando uno Entra a estos lugares Andar con respeto Con cuidado Y no andar Diciendo malas palabras Por ejemplo Porque Chucán Está pendiente De lo que haces Chucán Si tú te portas Mal Y no cuidas En los lugares Como estos Se va a aparecer Y se puede devorar Hasta una persona entera De tan solo Abrir su boca Y absorberla Entonces Las leyendas de Yucatán Nos cuentan Que Chucán También sale Y tiene alas Bueno Aunque hay muchas variaciones De todas estas leyendas Y nos han contado Diferentes versiones Pero en la que Todos coinciden Es que Chucán Vive en las grutas Cuida el agua Y además Es del tamaño Fenomenal De una serpiente Gigantesca Y podemos imaginarnos Que estos orificios Que vemos en este momento Como la gruta Pues es el lugar Donde Chucán Se mete Y se guarda Para descansar Y tal vez Observarnos En estos momentos Que estamos haciendo Y por qué hemos entrado Otra de las leyendas Muy importantes Que nos han contado Es sobre el Cincinito ¿Ustedes han escuchado Sobre el Cincinito? Bueno Ahorita les voy a contar Algo muy interesante De este ser De la mitología maya El Cincinito Es un ser De la mitología maya Que es contemplado Como una persona De las cavernas Han habido Varios avistamientos Sobre todo En esta zona De Teco Donde la gente Nos ha conversado Que una persona Que vive aparentemente Como salvaje En las cuevas De vez en cuando Aparece Sale A las comunidades En busca de comida Este ser También se describe Como el pie grande De Yucatán Como si fuera Una persona muy alta Con todo el cuerpo Lleno de vello Obviamente descalzo Sin ropa Que vive en las cavernas Vive en las cuevas De vez en cuando sale Por eso es importante Tener mucho cuidado Al descender A estos lugares No hacerlo solo Hacerlo siempre Con un equipo Que sepa Donde estás bajando Porque también Te puedes perder Pero hablando Del Cincinito La gente lo describe Como aquel Hombre de las cavernas Que sale Está vigilando De los montes Que hacen las personas Y cuando uno Se porta mal Empieza a destruir O solo caza Por diversión Él interviene Porque es cuidador De la naturaleza Entonces Se te puede aparecer Y te va a corretear Te va a alejar del lugar O te puede desaparecer Por eso hay que tener mucho cuidado Porque el Cincinito Si te ve destruyendo La naturaleza Se te puede aparecer Y te puede ahuyentar Para que no lo sigas haciendo Por eso la importancia De conservar todos estos lugares Así como están Es un privilegio Poder estar por aquí Y como podemos observar Podemos ver Como si fuera una casa Y es muy interesante pensar Que aquí Es donde vive el Cincinito Vigilándonos Y cuidándonos Que todo lo que hacemos Es para bien Para conservar Y para compartir La cultura Así que amigos Hemos recorrido Bastantes municipios Y bastantes lugares Para contarles Algunas leyendas de Yucatán En esta temporada Número 6 Desde municipios Muy lejanos A unos muy cercanos Lo importante es Que hemos conocido Un poquito más Hemos conocido Bastantes personas Y más experiencias Para contar Aquí en Leyendas de Yucatán Muchas gracias Por vernos Y por compartirnos En las redes sociales Ya saben Estamos como Leyendas de Yucatán Por Luis Domensain A través de Facebook De YouTube De TikTok Y de Instagram Compartan Vean los videos Y si les gustan Pues vamos a estar Para la séptima temporada Muy pronto Así que amigos Nos vemos Muchísimas gracias Como siempre A todas las personas Que nos apoyan Para hacer esto realidad Saludos a todos Y que estén muy bien No me queda más Que agradecerles amigos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Nos vemos próximamente En la nueva temporada Aquí Por Leyendas de Yucatán Saludos Y que estén muy bien Y que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina